¡Muy bien! Empecemos como tenemos el principio marcado, que empieza el llamado de los tambores. Empieza el llamado de ustedes, entramos con el coro y luego primera estrofa, ¿sí? Para ver un poquito esa forma, ver cómo nos funciona. Quiero ver si podemos, ya de entrada, darle un airecito distinto. Un pin, sí, súbele un pin, súbele un poquito. O sea, lo que vengo es que tiene su parte A y B. La parte B es la del... Pero la primera no se repite. Dejemos las figuras que ya tenemos en las voces y lo hacemos desde antes. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Quiero tener un encuentro muy cercano con distintos detalles y distintos sonidos. Y todos esos caminos me están trayendo acá. Pensando en luego poder hacer un experimento partiendo del vallenato y tratando de llegar hacia el sol y hacia el blues. Yo venía buscándote desde allá, no sabía... ¿Cómo estás? Qué rico verte. Bienvenida a Valledupar. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Agua fría, agua, agua. Realmente el vallenato fue un elemento de comunicación. Los juglares, que eran aquellos campesinos, normalmente la mayoría no escribía, iban contando de pueblo en pueblo a falta de teléfono, de internet, de comunicaciones. Su historia, la iban contando. Y el primer acordeón que se hace es este. En el 1829, patentado por Cyril Demian. Y tú lo ves aquí ya de dos teclados y medio. Dos teclados y medio a llegar hasta la última que nosotros tenemos. Esta es la que representa al vallenato. Es un acordeón diatónico. Este es el tambor indígena, el cual se interpretaba con estos bolillos. Y este ya es el tamborro que se exige en el festival vallenato para el concurso. Tiene que tener cuero de chivo. Y aquella ya es la caja comercial de hoy en día que tienen los músicos vallenato. Pero antes el primer instrumento que existió en el vallenato fue la voz. Tenía una función informativa. La gente se sentaba primero a escuchar. Ya la idea de la parranda y del goce fue posterior. Pero el principal objetivo en sus inicios del vallenato fue informativo. La instrumentación autóctona del vallenato son los tres instrumentos que conocemos. Caja, acordeón y guacharaca. Caja, acordeón y guacharaca. Pero perfectamente podría entrar una gaita en un momento. Una gaita y un piano. El instrumento no es sino instrumento. Después que la forma musical tenga su estructura rítmica y melódica y cantoril, el instrumento no es sino instrumento. Tú lo puedes interpretar con lo que quieras que es la misma música. A los vallenatos nos gusta eso. No importa que a veces las convierten en salsa, las convierten en una bachata. Porque el vallenato es una música de integración social, de unir corazones. Y cuando uno sabe que una canción está cumpliendo con ese proceso, nos encanta. Que de pronto tú ahora hagas una cosa con blues, bueno, vamos a ver qué pasa. Es que la música es eso. La música es movimiento continuo. No puede quedarse estática porque deja de ser música. El sonido es continuo, permanente. ¿Cuáles son esos caminos que hay que saber andar en el vallenato para no violentar su esencia? Respetar las matrices del son, del merengue, del paseo y la puya. ¿Nos podría dar un ejemplo cantado de un son? Bueno, sí, claro. Miren, miren lo que va haciendo el bajo. Eso es fundamental. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida. Bueno, verdaderamente esto no se le quita que el acordeón es el rey en el vallenato. De hecho, pues, la guitarra inclusive fue primero aquí en la música vallenata. ¿Y un pedacito de pronto de lo que sería en merengue? En merengue. La puya. La puya. Ay, mi pedazo de acordeón, donde tengo el alma mía. Ay, mi pedazo de acordeón, donde tengo el alma mía. Vamos a hacer el paseito. El paseo. Sí. Yo que creí que me soñaban las mujeres y que podía enamorarme de cualquiera. Siempre egoísta me burlé de sus quereres, pero el corazón me puso cadenas. Cambiaba el alma por parrandas y placeres, pero la aventura me ensanchó una pena. Ahí están los cuatro ahí. Yo heredé la música de Juancito Granado, mi abuelo, acordeonero de los buenos, compositor. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo ha pasado? Bien. Bien. Maestro, este acordeón quedó con unos detallitos. Ahí está bien, abuela está bien. Pero aquí sí, ahí sí está. ¿El tercero? Sí, sí, señor. Necesitamos que nos la opina, maestro. Señor, maestro, escuché esto. El placer es mío. No, ese no, ese está bien. Ese sí. Pasamos por la tarde. Dejamos al enfermo con el médico. Listo, maestro. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes también. Maestro, que estén muy bien. Gracias. A usted también. Bueno, pues estamos aquí, vinimos a buscarlo desde muy lejos y queremos que nos cuente usted a partir de todo lo que ha vivido y experimentado como luthier de acordeones. Yo iba a Caracolicito, que me arreglaran el acordeón. Ahí aprendí bien, como tenía vocación, aprendí bien y me puse a arreglar el acordeón bacana en la casa. Aquí viene, para que yo se lo adapte al tono de la voz de cada cantante. Gracias por recibirme en tu escuela. Muchas gracias. Adelante. Sí, aquí se forman todos estos acordeoneros que van mostrando otra cara por el país, diciéndole al mundo que Colombia no es solo narcotráfico ni violencia, que tenemos una cultura bien hermosa, como es la música vallenata. Empecé en el patio de la casa, después llegó un papá, mira, yo quiero que le enseñe al hijo mío, pero como usted toca la gurú. Cuando vine, ya no cabían los alumnos en el patio de la casa de un kiosco. Y así empezó esta escuela. Un niño de mi escuela de 8, 9, 10 años, tú lo oyes tocando un vallenato, bien vallenato, bien picado. Yo los preparo para que únicamente toquen los tótonos. Es lo primero que le enseño, pero también los preparo que si lo llamó una orquesta, mira, yo quiero que nos acompañe en esta grabación. Ahí están, dan la talla. Hola, ¿tú también tocas el acordeón? ¿Sí? ¿O qué haces? ¿Cantas, bailas o qué más haces? Cuéntame. Matro, iba a ver si a pedir lo prestado al frente, que ya llegó Jorge. No, no, ya no, hirta tampoco tiene. Entonces tu conexión con los niños y con tus alumnos es completamente desde lo más sagrado de la vocación musical. Sí, tengo una gran confianza, son mis amigos, me entiendo, su lenguaje lo entiendo. No me gusta ni que me lo regañen. No me gusta que me regañen ni nada. Ellos me entienden, yo nomás tengo que mirarlos. Escucho, mal y obadillo, pillamos en su gaudal. En silencio, listamos los niños, pa' que los pueda escuchar. Y quiero que me regalen cariño. Y quiero tener mis padres conmigo. Y quiero que me cuiden aquí día. Y quiero vivir lleno y alegría. Y una mariposa que va a encontrar. Para que me regale su color. Y pedirle a mamón con su cesal. Que me ayuda a amarme de un otro. ¿Cómo andas con la búsqueda de la canción? Bien, pues yo creo que en esta canción decidimos que vamos a darle tiempo a que la canción aparezca. A que se revele a través de todo lo que vayamos encontrando, de la gente que vamos conociendo. Vamos a ver cuál es la canción que realmente más grita. Que es la canción para hacer este gran laboratorio musical que queremos hacer. Oye, bajo la ruina, en mil montañas, en el fondo del alma, que ya no alegra, entre fondos de ensueños y de ilusiones. Brotan en tu mesida mis flores negras. Cuando yo empecé en el año 63, en la plaza Alfonso López, me criticaban. Me decían que lo mío no era vallenato. Que lo había aprendido en Medellín. Yo viví en Medellín. Que eso era influencia de bambuco y todo. Que lo mío no era vallenato. ¿Cómo fue ese encuentro después de estar haciendo pasillos y bambucos para saltar al vallenato? A mí toda la vida me ha gustado las guabinas. Y me pasé a vallenato. El vallenato mío fue diferente por el entorno. Mira, tú ves la dinastía de los López, dinastía de la Zuleta. Eso ancestral viene de los tatarabuelos tocando. En mi casa es diferente. Mi papá estudió en el conservatorio. En mi casa se había piano y había violín, no había acordeón. A mi papá no le gustaba el acordeón. Y allá se oía música de Strauss. Música del ecuoma, el compositor cubano. Entonces yo me crié una influencia musical diferente. Hay canciones que yo le he puesto bastante poesía. Cuando las hice, yo dije, esta canción no le va a gustar a nadie. Por ejemplo, esta. Quisiera volar muy lejos, bien lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo, si no Dios. No solamente nací aquí en Valledupar, sino que soy vallenata y respiro vallenato por todas partes. Porque el vallenato no se interpreta con la voz, sino con el alma. Entonces, para poder cantar bien vallenato, hay que tener alma vallenata. Y eso solo se adquiere, como te decía, abriendo la puerta y entrando en ese universo. Cuando tú conoces eso, logras impregnarte de lo que es el alma vallenata para poder cantar vallenata. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno mi alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Y la idea ahora es poder entrar luego al estudio, después de toda esta investigación, y hacer música. Sin perder y sin maltratar la tradición ni la esencia. Ahí está el riesgo. Para mí el mejor que le ha hecho hasta ahora ha sido Caljo Vive. No se perdió, estaba la acordeón, la huacharaca. Hizo una canción, pero la hizo muy moderada y se siente el sabor vallenato. Y creo que ha sido el único. Últimamente veo que se están alejando demasiado de la realidad. Entonces ahí lo que hace es que se divirtúe ya la esencia. Yo recuerdo cuando hicimos el primer disco, muchos de esos viejos que han trabajado en la música me tienen cariño. Para mí fueron los únicos que me defendieron en el momento que seguí mi disco. Y curiosamente los menos que estaban dentro de la industria, los menos que manejaban la cosa, fueron los que lo tuvieron más claro en un principio. Porque ellos veían más que mi afán de probar cosas y de probar instrumentos y todo, mi afán de que se valorara eso. Exacto. Mientras que mucha gente me decía, hay una guitarra eléctrica, eso no se usa, la batería, eso es un sacrilegio. Pero, uy, pero no, ¿por qué esa batería así con esta caja? Curiosamente, pasado el tiempo, esa misma gente que criticó mi disco, me dice, uy, ¿cuándo vuelves a hacer un disco tan bueno como hiciste el primero? Ese sí era vallenato. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, en España, que me encontré un tipo cantando vallenato, y era español y el tipo cogía la gota fría, empezaba y tocaba la gota fría, yo decía, pero tenía un estilo, ni siquiera conoce a Valledupar, ni siquiera a Colombia, pero la música de Carlos Vives la interpreta, igualita como Carlos Vives. Y con cien años de ausencia... 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 No, ¿cuál? No, ¿cuál? Ahí va, pasáselo, ahí. Ah, buenísimo. Por cultivar un amor, lo que cultive fue penas, penas que no se borran, ni con cien años de ausencia. Yo creo que el vallenato sí, creo que se puede fusionar, yo creo que sí se puede llevar un poco al ritmo que tú le quieras dar, porque tiene un ritmo que lo puedes fusionar con ritmos calientes. Mi primer acercamiento al vallenato yo creo que fue muy pequeñita, cuando escuché la casa en el aire de mi padre y de mi madre, Rola Flores y Antonio González, que hicieron, bueno mi padre fusionaba un poco todos los ritmos que él oía cuando iba de gira por América, y entonces cuando escuché el vallenato se lo, la pasó a rumba y entonces salió, te voy a hacer una casa en el aire, pasa solamente para que vivas tú, del maestro Escalona y de ahí fue cuando yo dije, uy, ¿de dónde viene eso? Y me dijeron, de un vallenato. Es para mí una tonada, algo divino un señor, eso que nace en el alma, arte de respeto y amor. Él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo. Definitivamente el vallenato ya no es de nosotros, se nos salió de las manos, pero es algo que verdaderamente para nosotros es un gusto. ¿Por qué? Porque son cosas que cada día van saliendo y cada día van fluyendo y para mí el vallenato auténtico, ese tradicional, nunca pasará, para mí nunca pasará de moda y todos los días de mi vida defiendo, defiendo ese vallenato que verdaderamente, que escuché cuando niño, es algo que verdaderamente nosotros debemos rescatar y es algo que uno lo lleva en el alma, que verdaderamente es la esencia y creo que es la identidad musical de Colombia ahora en estos momentos y por lo cual uno debe de luchar. el vallenato Bornazzelli yo lo invito, Bornazzelli yo lo invito, venga y párese al frente y hagamos Tengo versos bonitos para divertir a esta gente. Cantando con gran deseo, cantando con gran deseo, ahora tengo que decirte, hay que esos versos tan feos, ninguno podrá aplaudirte. Con esos versos tan feos, ninguno podrá aplaudirte. Eso es lo que tú creéis, eso es lo que tú creéis. Yo conozco tu reflejo, soy joven y tuta y viejo, y envidia tú me tenés. Así te lo hago saber, en un beso ligerito, que envidia te voy a tener, si brinco ni un peladito. Que envidia te voy a tener, si brinco ni un peladito. Dicen los críticos que es que el vallenato es machista, que no le da cabida a la mujer, pero, no sé, yo lo que creo que puede ser, porque la raíz del vallenato era de parranda con sancocho en los patios, y no se permitían las mujeres, quedaban por allá y los hombres acá, echando cuentos verdes y oyendo acordeón. Antes de que llegara el acordeón, en esta región, había famosas merengueras y famosas tamboreras. En Villanueva también había cantadoras. Ya después, cuando llegué al acordeón, siempre era como mal visto, por aquí, que una mujer tocara el acordeón. Sí, tocara acordeón. Pero podía cantar. Pero no era mal visto que cantara. No era mal visto. Pero llegó una mujer, Rita Fernández, por allá en el año 1968, y ella comienza a romper esquemas. Y es cuando ella hace un conjunto que se llama Las Universitarias, conformada por puras mujeres. Yo digo que el vallenato, sí, es un estado del alma. Una vida profunda de ensueños, de inspiración, de ternura, de amor. Y si tú tienes acá, atascado en tu corazón, toda esa cantidad de sensaciones, tienes que sacarla. Para mí eso es el vallenato. Hola, Rita. Hola, Natalia. Qué gusto verte. Muchas gracias. El gusto es para mí. Estoy muy emocionada. Yo también. Y sobre todo estar aquí en Patillal. Ay, mira este lugar en el que estamos. Sí, mira. Patillal, yo desde adolescente vine aquí. Yo digo que Patillal fue como la semillita de mi inspiración. Porque la gente aquí es cálida, atenta, amable. Entonces, tierra de compositores. Los tiempos de la cometa no volverán. Los tiempos de la cometa. Es que Freddy Molina, de acá, ay, aquí estamos al pie de Freddy. Oye, pero. Y él me conoció estando, yo estando muy, digamos, adolescente. Es más, fue con Gustavo Gutiérrez. Fueron a Santa Marta a llevarme una serenata. Yo vengo de una familia de músicos. En la casa era obligatoria la enseñanza de la música. Pero no la música popular. Pero yo como revolucionaria al fin y al cabo. Cuando yo llegaba del colegio, recuerdo que en Santa Marta a las 5 de la tarde había programas de vallenatos. Pero cuando mi papá llegaba y me veía, decía, ¿cómo es posible si tú estás estudiando la música formalmente? ¿Por qué vas a meterte en esa melodía, esa música tan, tan baja? Cuando yo conozco a Gustavo Gutiérrez interpretando en su concertina, esas melodías, yo dije, aquí tengo yo un espacio. Porque sentí, o sea, él estaba rompiendo con ese vallenato rudo, fuerte. Y ya él entraba a mostrar el vallenato romántico. ¿Qué soñaría usted ver de las mujeres en el escenario con el vallenato? Bueno, yo creo que me gustaría que Rita Fernández viajara también. Que salieran otras Rita Fernández. Yo soy compositora de muchos géneros, pero el género que me ha apasionado y que realmente es el que me ha impulsado tanto ha sido el vallenato. Fui la primera mujer que subió a la tarima de la Plaza Alfonso López. La primera mujer que abrió el acordeón ahí. Y la gente, pero la gente quedó fascinada porque además era un grupo lleno de alegría, de melodías tiernas, dulces. La mayoría de las melodías eran ya de mi autoría. Ya que conociste a Doña Rita, hay una canción de ella que a mí me gusta muchísimo. Leo. ¿La? Creo que la. ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia, un sol que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso, que vino a posar en mi vida. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Esta es Rita Fernández. Esta es la canción que vamos a trabajar para proponer este sonido personal. Decidimos que íbamos a no hablar de una propuesta de un sonido de un vallenato nuevo, sino un vallenato personal. Entonces, dentro de la estructura que estamos haciendo, lo importante es que sientas cuál es el viaje de la canción. Que tengas total libertad de construir frases, que más que muchas figuras, tengan como unas cadencias que se vayan completamente hacia el blues y hacia el jazz. Márcame un segundito el riff del principio para que Pavel le dé la vuelta. La idea es que le des un giro a eso. Un, dos, tres, cuatro. Un grito que se ahogó en la distancia, un sol que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas, de noches veraneras, fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso, que vino a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Un cielo colmado de estrellas, de noches veraneras, fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso, que vino a posar en mi vida. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Y hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer.